Vinieron dos antropólogos de Tucumán, lo hemos comentado ya en otras oportunidades, para disertar sobre su trabajo en un enterramiento clandestino, conocido como el Pozo de Vargas. Ellos están trabajando desde hace muchos años, con una seriedad y una responsabilidad y cientificidad admirables. Y también ya desde antes de esta visita, estamos trabajando en la posibilidad de realizar un convenio marco, sobre todo para la posibilidad del uso del georadar. Bueno, eso es una de las cosas que gestionó el observatorio, pero se armaron comisiones de educación, de logística, cultura, prensa. La universidad tuvo una presencia muy importante, vinculado a la difusión, que fue siempre el eje, además, por supuesto, de la significación tan importante de la finalización de este juicio y la sentencia, también un eje fundamental tuvo que ver con la difusión y el conocimiento de la importancia de este juicio, de la continuidad de los juicios. Esto fue muy importante para nosotros y por eso tanta movilización en relación a la difusión, no solo por los medios, sino en talleres, en las escuelas, por ejemplo, o en eventos que se realizaron o en pequeños actos en distintos puntos de la ciudad, en el barrio Las Delicias, homenajeando a Berta Perazzi, en la universidad, homenajeando a Peco Duarte, en la escuela normal, homenajeando a Susana Dillon, y también se realizó una pintada en la calle La Madrid.